Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, en el vídeo de hoy, como veis, os traigo un house tour La verdad es que es un vídeo que me habéis pedido mucho Pero que nunca me he animado a hacerlo ¿Por qué? Pues porque he visto muchos vídeos de este tipo en Youtube Y es como, joder, siempre las casas súper ordenadas, súper bonitas ¡Qué pedazo de casa! ¿Cómo voy a enseñar mi piso? Y al final he pensado, pero... Pero, ¿y por qué no? Si está en mi casa, y yo vivo aquí, y soy feliz ¿Por qué no lo voy a enseñar? Y no solamente he pensado en grabaros este vídeo Sino que se me ha ocurrido hacerlo de una forma diferente Pues no os voy a decir nada más Espero que os guste este vídeo ¡Y comenzamos! ¡Hola! ¡Hola Leo! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, ¿estás aquí? Pues nada, que me muevo a ver la casa ¡Aló! ¡Vamos! ¡Claro, vamos! Bueno, como ven, a dar la central de la calle Pues aquí tenemos la entrada Esto es lo primero que nos encontramos Como ves, no tenemos ningún mueble en el recibidor Porque, bueno, como hay poquito espacio No queríamos restar espacio el pasillo Digamos que la casa está dividida en dos partes De la entrada hacia acá Está el aseo, cocina y comeros Y de aquí para allá hay otro trocito de pasillo Donde están las tres habitaciones Lo hemos quitado todo Nosotros nos encanta el blanco Así que lo hemos quitado todo de blanco Hemos puesto el revestimiento este de madera Y el suelo también lo hemos cambiado Y hemos puesto la tarima Y aquí en este lado había un hueco Que no había nada Y nosotros lo que hemos hecho Es un armario empotrado Para guardar cosas Que bueno, esto lo tengo tipo despensa Y nada, vamos a empezar Por ejemplo, por el aseo Que es lo primero que tenemos aquí Bueno, este es el aseo principal El aseo de invitados Que bueno, este aseo La verdad es que no le hemos hecho nada O sea, así venía tal cual Cuando lo compramos Y no hemos cambiado nada Claro, eso estará más de bien ¿Qué vas a hacer aquí? Claro Bueno, luego aquí en la siguiente puerta Tenemos la cocina Vamos a ver Bueno, pues esta es la cocina La verdad es que es bastante grandecita Oye, pues está muy bien, ¿eh? ¿Quieres un vasico de agua o algo? Ay, sí, por favor Aquí tienes, hija Que te tengo seca Bueno, pues ya habéis visto Que la cocina es bastante grandecita Tiene todos esos armarios En la parte de arriba Varios en la parte de abajo La mesa esta de cristal Con las dos sillas Ahí está el lavavajillas Metido en el armario este Normalmente la bancada La tengo así de despejada No me gusta tener nada encima Tengo lo mínimo Tengo la máquina esta Que es de hacer comida al vapor Del Lidl Que mi marido es un viciado Las ofertas del Lidl Le encanta Y oye, esta máquina Chapo Para hacer comida al vapor Y nada En la galería no hay nada interesante Lavadora Un par de armarios Ahí con zapatos El cesto de la ropa sucia El calentador Que mirad El suelo, chicas Este es el suelo Que había en toda la casa Y nosotros pusimos La tarima esta Clarita Vamos a entrar al comedor Pero a quien tenemos aquí Pero como eres tú tan guapo Mi Leo ¿Qué haces aquí jugando? ¡Hala que guay! Pues el comedor resulta Que estaba al revés El sofá estaba ahí Y la mesa con la tele Estaba ahí Pero claro ¿Qué pasa? Que el sofá Al estar en ese lado Se comía media puerta Y claro Para entrar Solamente tenía un trocito Así que decidimos Hacer toda una zanja Por todo el techo Hasta abajo Que lo hizo mi padre Y entonces Hicimos el cambio Entonces nosotros creemos Que así tenemos más espacio ¡Genial! Y luego otra cosa Aquí sí que lo hemos cambiado Todo Las paredes eran marrones Los muebles eran rojos El sofá era marrón oscuro Y rojo Y claro A mí que me gusta La claridad Yo dije Esto Hay que cambiarlo Todo Bueno pues vamos a empezar Por aquí Por esta esquina Aquí tengo el teclado Que me regaló Estefan Por mi cumpleaños La banquetita Es de una coqueta Que me regaló También Otro año Por mi cumpleaños Creo que lo compró En Amazon Elefante Que nos trajimos De Tailandia Aquí tenemos Nuestro sofá Que estamos súper contentos Con nuestro sofá Nos encanta Porque además Se hace grande Esperar Como veis El sofá es bastante grande Cuando queda abierto Lo compramos A conciencia Así Y con el soporte Este aquí delante Para cuando nos tumbásemos Todos Cuando tuviésemos Un hijo Porque Ya pensábamos En eso Y nos imaginábamos Aquí tumbados Con el bebé Y bueno Hemos acertado Total y encima Es súper cómodo Aquí en esta parte Del sofá Es así Como un Narcón Para guardar Bueno ahí tengo yo Las mantas guardadas Y luego aquí En este lado Tenemos dos Dos taburetes Que esto viene genial Cuando viene visita Porque los sacamos Y no ocupamos Tanto espacio Con Con las sillas Y la verdad Que le damos Muchísimo uso Mira que yo no quería Poner los puffs Yo quería Dos Arcones A los dos lados Para guardar cosas Y Estefan Al final me convenció Y Ha sido un acierto total Y esta mesa Está siempre de allá para acá Porque es muy cómoda de mover Porque tiene ruedas Se levanta Y prácticamente Aquí es donde comemos Donde cenamos Vamos Que aquí hacemos La vida prácticamente Bueno Los muebles Como veis Son así como De madera Rústico Vintana No sabría muy bien Cómo deciros Aquí tenemos Esto lleno de fotos De cuando éramos novios Y aquí tenemos Mirad El El cuadro este Con la Con el pie Y la mano de Leo De recién nacido Mirad esto Que casualmente Lo encontré Del mismo color Que las sillas De la mesa Que ahora las veréis Y nada Y aquí tenemos Este cuadro Que a ver si algún día Nos decidimos a colgarlo De una vez La familia de Estefan Mi familia Nosotros Este es el día Que di a luz Ay Mi cosita Mirad la carita Que tiene aquí Ay Mi vida Qué guapo Por favor Y aquí embarazada yo Este cuadro Que no lo trajimos De Tailandia El gorrito este No lo trajimos De Tailandia También Y bueno Aquí tenemos la mesa Con las sillas Que la mesa Se hace bastante grande Se abre Y todavía Llega Pues no sé Llegará más o menos Hasta aquí Aquí nos hemos juntado En casa Unas 15 personas Más o menos El sofá Como se le puede quitar Este módulo Lo hemos quitado Lo hemos puesto Donde está el piano Y la mesa La hemos puesto aquí en medio Y la hemos abierto Hasta aquí Y nada Las sillas como veis Pues cada una Las cogí de un color Eso lo tenía clarísimo Que las quería de colores pastel Y me encanta como quedan Y además es que Son súper cómodas Y aquí tenemos La lámpara De la mesa Esto lo compramos En Leroy Merlin Compramos lo que es la cuerda Compramos las bombillas Y luego lo que es la maderita Donde están enganchadas Me la cortó mi padre De un tablero Que tenía ahí en el campo Nosotros lo pintamos Lo barnizamos Para poder ponerlo Y nada Nos gusta mucho Como queda Y luego está La otra parte del pasillo Que te comentaba Que aquí es donde están Las habitaciones Y bueno La primera que tenemos Es la de Estefan Y la Así que Venga que te la enseño Vale Bueno pues aquí tengo Una cómoda Y la habitación Como veis Es bastante blanca No hay nada 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 De decoración Porque todavía No tenemos clara La distribución Y entonces Hasta que no lo tengamos Claro No queremos colgar nada La cama Esta antes Estaba orientada Allí Con el cabezal Allí Pero se quedaba Muy justa Aquí en el armario Porque esta cama Esta habitación No es cuadrada Hace unos chaflanes Muy raros Y al final La hemos puesto Debajo de la ventana Porque nos gusta Entrar y ver La cama entera No cruzada Y además Ahora en verano Abrimos la ventana Y nos entra Airecito para dormir Y nos gusta más Ahí tenemos La minicuna de Leo Que la juntamos a la cama Cuando vamos a dormir Y aquí tenemos El armario Que el armario Es de obra Que nos lo hizo Un carpintero A medida Que aquí hay una historia Le digo como quiero El armario Se lo dibujo Le digo el dibujo Que quiero en la hoja Porque yo aquí Quería un grabado Y me dice Si, si Eso yo te lo hago Y se va a quedar Como tú quieres Pues cuando llego De trabajar Y me encuentro Este dibujo Es una madera Pegada encima de la puerta Y me dice Perdona Pero es que El dibujo Que me has hecho No es lo que yo quería Y me contesta Pero Es que A mí me gustaba más Como quedaba ¿Sí? Vaya tela Bueno, bueno, bueno Yo De verdad No puedo creer Pero ahora Yo sé que me vais a decir Natalia reclama Natalia reclama Con una hoja de reclamaciones Pero si está del calabozo ¿Qué me dice? Vamos a ver Que me he enterado yo Así que No hay A ningún sitio Donde ir a reclamar Y bueno Para terminar Dentro de nuestra habitación Tenemos aquí Nuestro aseo Este es el que utilizamos Estefan y yo Y nada Pues aquí está Aquí tenemos un cuadro Que nos trajimos De Montblanc De cuando estuvimos En Francia Y la habitación De Leo Ven Pasa a la habitación De Leo Bueno Pues como veis Aquí está el super armario De Leo Es bastante Bastante grande Es esquinero Muy amplio Muy amplio La parte está gris Es de pizarra Y aparte pues es un armarito Que lo puedes abrir Y tiene ahí lejitas Para guardar cosas Luego aquí tenemos La cama convertible Que todavía Leo No duerme aquí Mirad Que grande es Comparado con él Que lo tenemos ahí Está bueno el pie Cariño Y bueno La cama convertible Esta aquí abajo Tiene el somier De cuerpo y medio Para cuando sea ya Grande Y luego esto Pues la tabla Esta de aquí Se convierte en escritorio Aquí tenemos La cajonera Que se convierte en mesita Y por ahí detrás Hay unas lejas Que se convierten En estantería O sea que ya tenemos A Leo apañado Para toda la vida La alfombra decorativa Es de Lorena Canals Y está genial Porque se puede meter En la lavadora En la secadora Los cuadros decorativos Son de la web de Desenio Son super chulos Y tienen láminas Super bonitas Igual que en la cortina Las estrellitas estas Son de tela de fieltro Y son hechas a mano Y llevan unos imperdibles aquí Y lo pedí así Porque así puedo quitarlo Cuando yo quiera Y cambiar los colores De la decoración Luego aquí tenemos Esta estantería Y esto es una lámpara Aquí tenemos El interruptor Y este es un Un cuadro Que me hizo una amiga Mirar la L Con una foto nuestra De cuando estaba embarazada Y nada Aquí en esta esquina Tengo cajas Que son cosas que ya no utilizo Y lo tengo ahí Porque lo quiero bajar Al almacén Pero tengo que organizar El almacén Porque lo tengo Lleno Y no me cabe Ni una cosita más Así que en emparejarlo Todo eso Me lo bajaré Y ya no estará A la vista Y la lámpara Que la compramos En Amazon En forma de nube ¡Ya está! Ven Ven que falta La última habitación ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hala! ¡Qué guay! Esta habitación Es la más pequeñita De todas Y bueno Aquí es Esta habitación Es de todo un poco Y aquí pues Tendemos Aquí planchamos Aquí me pinto Aquí grabo Y vamos Que aquí De todo Bueno Como os he dicho Esta es la habitación De plancha Normalmente pongo Aquí en perchas Todo lo que tengo Pendiente De plancha Aquí este fondo Os sonará Porque es el que Utilizo para Para grabar Los vídeos Aquí tengo mi Super tenderete Que bueno Esto es la caña Porque aquí cabe Mogollón de ropa Este lo compramos En Amazon Y aquí cuelgo Todas las camisetas En la percha Lo que aparte La barra También se abre más Aquí tengo Los tres focos El arroz con el que Estaba antes grabando Ya lo he dejado ahí Porque ya termino Y bueno Ahí tengo mi guitarra Mi maletín de maquillaje Aquí como he dicho En esta estantería Tengo todas las cajas De cositas Que me mandan Que tengo pendiente De hacer Y una vez que ya lo hago Ya lo voy colocando Por aquí Aquí tengo Mi coqueta Que aquí tengo Todo lo de uñas Luego aquí En esta mesa Tengo Bueno Todos los pintalabios Todas las brochas Aquí tengo cosas De las que más utilizo A diario Aquí en el cajón Bueno Aquí tengo más cositas Organizadas así En cajitas Luego aquí tenemos El espejo este Que se nos ha roto Lo tenemos ahí Con cables Que no lo hemos terminado De arreglar Porque la verdad Es que no estoy Del todo contenta Y no sé Que giro darle A la habitación Esta Seguro que la voy a cambiar Entonces Ahí lo tengo A medio terminar Y luego aquí Bueno aquí tengo Mis gorros Aquí esto que me mandaron De Octoly De Youtube Ahí tengo Las bases de maquillaje Más cositas Lápices Ahí tengo Todas las paletas Ahí tengo Bolsos Abajo bolsos Y yo me maquillo Todos los días Aquí De pie Súper rápido Y de noche Me maquillo Aquí Con la luz De las bombillas Y luego el espejo este Que aquí tengo guardado Aquí tengo pues Algunos pendientes Relojes Collares Pulseras Anillos Y luego aquí Tenemos Un balcón Que da a la calle Que la verdad Es que el balcón No lo utilizamos Prácticamente nada Porque un balcón En una habitación Pues oye Si el balcón Estuviese en el comedor Quizá sí Pero aquí La verdad es que No venimos Apuesta a la habitación Para salir al balcón Pero bueno Ay El chupe Se ha caído Y bueno Ya hemos terminado De enseñar La casa Vamos a tener que Decir Ir a la visita Que se vaya Y ya queremos Estar solitos Ya queremos Descansar Cenar Hola Y ya está Chicos y chicas Hasta aquí El house tour Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que hayáis pasado Un buen rato Y ya sabéis Un dedito arriba Que no cuesta nada Y anima mucho Para seguir grabando vídeos Y también te puedes Suscribir al canal Para que sigamos creciendo Que seamos más Y que no te pierdas Ningún vídeo Os mando un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Mua 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 Mua